Comunicación 5. Programa Siembra. Unidad 4. Página 265. Apartado. Escuchamos. Pedro y el Hilo Mágico. Cuento. Pedro y el Hilo Mágico. Pedro era un niño muy vivaracho. Todos lo querían, su familia, sus amigos y sus maestros. Pero él tenía una debilidad. Era incapaz de vivir el momento. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando afuera. Cuando estaba jugando, soñaba con las vacaciones. Se pasaba soñando sin tomarse el tiempo de disfrutar los momentos especiales de su vida. Una mañana, Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato, decidió descansar en un trecho de hierba y, al final, se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño, oyó que alguien lo llamaba. Al abrir los ojos, se sorprendió al ver una mujer a su lado. En su arrugada mano, ella tenía una pequeña pelota mágica con un agujero del que colgaba un hilo de oro. La anciana le dijo, Pedro, esta pelota contiene el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, una hora pasarán cuestión de segundos. Y si tiras con todas tus fuerzas, pasarán meses o incluso años. ¿Puedo quedarme con ella? Preguntó Pedro. La anciana se la entregó. Al día siguiente, en clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto, recordó la pelota. Al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un niño y quiso ser adolescente. Así que tiró una vez más del hilo. De pronto, ya era un adolescente, pero Pedro no estaba contento. No había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así que sacó la pelota y volvió a tirar del hilo. Y muchos años pasaron en un solo instante. Ahora se vio transformado en un adulto, casado y rodeado de hijos. Su pelo, antes negro, había empezado a encanecer. Y su madre se había vuelto vieja y frágil. Pero él no se conformaba y volvió a tirar del hilo mágico. Pedro comprobó que ahora tenía 90 años. Su pelo negro se había vuelto blanco y su bella esposa había muerto. Sus hijos habían iniciado sus propias vidas lejos de casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había pasado por la vida a toda prisa, sin parar saber todo lo bueno que había en el camino. Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque. Se tumbó en un trecho de hierba y se durmió profundamente. Al cabo de un minuto, oyó una voz que lo llamaba. Alzó los ojos y vio a la anciana que, años atrás, le había regalado el hilo mágico. ¿Has disfrutado de mi regalo? Preguntó ella. Pedro respondió. Al principio fue divertido, pero ahora ya no. La vida se me ha pasado sin que me enterase, sin poder disfrutarla. Hubo momentos tristes y estupendos, pero no he tenido la oportunidad de experimentar ninguno de los dos. Me siento vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida. Eres un ingrato, pero igualmente te concederé un último deseo. Dijo la anciana. Pedro pensó unos instantes y luego respondió. Quisiera volver a ser un niño y vivir otra vez la vida. Dicho esto, se quedó otra vez dormido. Pedro volvió a oír una voz que lo llamaba y abrió los ojos. ¿Quién podrá ser ahora? Se preguntó. ¿Cuán grande fue su sorpresa cuando vio a su madre de pie a su lado? Tenía un aspecto juvenil, saludable y radiante. Pedro comprendió que la extraña mujer del bosque le había concedido el deseo de volver a su niñez. Desde ese día, Pedro empezó a vivir la vida sin apresurarse. Del libro El monje que vendió su Ferrari, de Robin S. Sharma. Sharma es un escritor canadiense que nació en 1965. Es autor de varios libros y es experto en liderazgo y desarrollo personal. Arte speaking. ¡Gracias!